¡Vamos! 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 Porás que no me llevo, tenés como ven. Porque quieres ir. No me llevo, no me llevo. El mekten de ti es el poder mío, La sonrisa, la tierra, la mirada La palabra de mi nombre, el señor y el señor Y lo que me ama, no le tenga la paz Me lo puedo dar a la mente en este caso Que debo estar con la mente en este caso Es tu mano, me toca un pequeño amor Con tus brazos se hirra un mismo corazón Resultivo de mi propio sol Que debo estar con la mente en este caso Yo, yo ayo, 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 ayo ahora tengo amor de las wszystkim y mi sonido yo ayo, 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 ayo ahora tengo amor yo quiero amor yo quiero amor Así es, joven Senhor mismo Así es, voına los quiero agradecer fraternalmente a nuestro amigo Miguelito de producción de Roma verdad que nos agieron ahora sí que no estábamos anunciados Gaby pero Miguelito dijo yo llevo a mi compadrito Giovanni pues aquí estamos dando gritos en esta noche y también para el honorable ayuntamiento que bueno pues ahí estuvo poniendo todos estos eventos en esta gran feria bueno pues de Huitamalco en esta noche denme un aplauso familia porque bueno pues su feria se escucha hasta de Chutlán y digo voy para Huitamalco y allá la gente de Chutlán pues esta es una buenísima feria que bueno vámonos en esta noche para todos ustedes bueno pues con esta canción para todas las líneas hermosas aquí para las arenas princesas en esta noche se llama niña mágica para todos ustedes es cumbia para hablar recordar aquellos tiempos dice ¿te acordás? ay se quiera puro sentimiento en esta noche con clasera que bueno pues si no Y va dando mal de que se guiña, y va en esa luz, y se guiña Y va a tener el amor, y ya me cae en un sueño, y ya me cae en un sueño Y ya me cae en un sueño, y ya me cae en un sueño A la chiquilla, con tanto, con tanto amor por el sol Deja, aahona, aahona, aahona No suena y lo con un sueño, y lo mudo No suena y lo con un sueño ¡Ahora! 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 Pues desde todas las menaces de esta noche y los caballeros solteros Miren, señor, rápidamente soltó a su esposa, señor Hombre Ya tan pronto estamos soltando a la mujer en esta noche ¿Dónde están las amigas solteras? ¿Y saben? Como que caballeros casi no hay de bien Porque ya están todos soltados Yo, tengo solteros que soltarán a la esposa Vámonos a esta canción, señor Macupino, enamorado Para todos ustedes, ¿esto dice? ¿Dónde están las amigas solteras? ¿Dónde están las amigas? ¿Dónde está, Lu, te ¡Gracias! ¡Gracias!